hola qué tal cómo están muchas gracias por estar aquí acompañándome hoy en este día que les quiero mostrar mi colección de flats mocasines y una que otra sandalia de piso y una sandalia de tacón que me faltó mostrarles en el vídeo pasado entonces se los pongo al final de este vídeo para que lo vean este como ya les había comentado en el vídeo anterior mi vicio son los zapatos así que tengo todo tipo de zapatos desde sandalia de tacón plataforma flats mocasines y unos este zapatos que y también unos zapatos que me parece que se llaman bostonianos son y copar que tengo pero el cual me gustan bastante entonces para nosotros tenemos mucho para no ser largo este vídeo los invito para que me acompañen al final de él si es así se los agradezco y si son nuevas por aquí lo siento para que se suscriban y se queden para próximos vídeos y entonces ya no los entretengo vamos a ver mi colección mi vicio principal que son los zapatos como les dije les voy a mostrar el flats mocasines unos bostonianos y sandalias de piso el cual no les mostré en vídeo anterior pero los voy a incluir aquí porque todos son zapatos de piso y si no han visto mi vídeo anterior de sandalias para primavera les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción ok entonces ahora si nos vamos para ver el vídeo gracias por estar aquí suscríbanse y regalen un like hasta luego cuídense mucho en un próximo vídeo ahí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!